¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cobre! 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 ¡Vamos! ¡Dale chula, vamos! ¡Viva! ¡Feliz! ¡Viva! 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 No hay que ganar Diego! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh! ¡Viva! ¡Viva! ¡AAKE Mustafa! ¡AAKE��! ¡Gracias! 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 ¡Luca! ¡Yo no va tanto! ¡Guille! ¡Súbete! ¡Vive la marca! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡iversos! ¡Safa! ¡Gracias! Nadia Snate Ven Honage Closed Sentimiento Que ¡Vamos! 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 ¡Vajo! 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 ¡Le excusa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Bueno, ojo! Ariel, el partido difícil, ¿no? Ah, claro. El partido muy difícil. Sabíamos que iba a ser así, duro, trabado, mala cancha. Bueno, sabíamos que una o dos no iban a quedar y íbamos a tener que aprovecharlo. Por suerte nos quedó y pudimos convertirnos. Aprovecharon la velocidad, el contragolpe, por ahí el desorden de ellos para defender de vuelta. Sí. Sabíamos que ellos, como sea, iban a querer salir a ganar. Y a nosotros también nos correspondía ganar para seguir en la pelea esta. ¿A qué le dedico? Eso lo dedico a mi familia, a mi novia, que siempre están conmigo. Gracias a ti. Sí, gracias. Abuelo, partido complicado, ¿no? Sí, la verdad que jugar contra San Bernardo en su cancha, creo que son uno de los equipos que más difíciles nos tocó enfrentar. Hoy nos llevamos un triunfo que realmente nos posiciona de nuevo en la pelea. Aprovecharon la velocidad del contragolpe después de una salida de un corte. Sí, la verdad que por ahí nos hicimos fuerte en el juego defensivo. Tratamos de salir de contra rápido y poder aprovechar la velocidad de los delanteros que tenemos nosotros. Esta vez fuimos contundentes, cosa que en otros partidos no nos venía pasando y nos llevamos un triunfo que creo que merecido. ¿A quién le dedicamos el triunfo favorito? Bueno, a mi hija, a mi mamá y a mis hermanos sobre todo también. Y a mi papá que siempre nos acompaña desde arriba. Gracias a vos. Gracias a vos. Daniel, partido complicado de la tarde hoy, ¿no? Sí, sí, sabemos que acá a Molde es complicado en su cancha, es una cancha difícil para todos. Teníamos que ganar y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir los tres puntos. ¿Te vas conforme con el rendimiento del equipo? Sí, 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 me voy conforme. Yo creo que en una cancha chica es complicado para jugar, no estamos acostumbrados a jugar en cancha chica, pero siempre estuvimos bien paraditos, siempre sabíamos controlar los pelotazos que ellos tiran durante todas las pelotas, son tirados pelotazos al área y bueno, los pudimos controlar, estuvimos atentos, el arquero, los defensores, así que me voy muy conforme. Daniel, aprovecharon la contra, la velocidad de Diego Rodríguez y bueno, la contundencia en el ataque. Sí, 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 nosotros sabemos que esas son nuestras armas, ponen mucha gente en el medio y después generarles los espacios para los delanteros nuestros, que son rápidos y bueno, hoy día nos salió redondito, digamos, por una jugada contraataque, ataque de ellos, contraataque de nosotros y gol de más alguien, eso nos deja contentos, nos da ánimo para seguir trabajando a full, lo vamos a pelear hasta el final y ojalá que se nos sigan dando los resultados y esperando que los de arriba pierdan puntos. Gracias, Daniel. Gracias a vos. León, partido complicado, no salió uno hoy, ¿no? Buenas tardes, para vos y para todos los días, la verdad que sabíamos que era un partido complicado, sabíamos lo poco que habíamos entrenado, lo habíamos preparado para contrarrestar el trabajo que hacía Diego, el trabajo que hacía Serapio, Coleman, pero bueno, Coleman no jugó. Bueno, estábamos preparados para eso, pero a veces tenemos que ver también cómo están nuestros jugadores, si están bien 100%, o si por ahí tienen algún problema domiciliario, porque entramos a la cancha y somos otra cosa. ¿Por ahí le costó mucho generar situaciones de goles? No las pudimos generar porque nos fuimos, nos fuimos, llevábamos la pelota y no sabíamos con quién jugar, porque nuestros jugadores corrían para adelante en vez de estacionarse y tratar de jugar colectivamente para romper la línea del 4 de no salir. Por ahí la pelota la tuvo San Bernardo y no pudo generar la situación de goles como para empate de partido. No tuvimos, no tuvimos el carácter como para romper esa línea de juego. O sea, sabíamos que iban a venir con 4-4-2 y bueno, trabajamos, trabajamos para trabajar por las afueras, para tratar de tirar unos centros y tratar de agarrarlos mal parados, pero tampoco hicimos eso. ¿Y tengo que ganar uno de contras? Una jugada nuestra, un error nuestro, porque fíjate, que también reclame a ellos porque no tuvimos esa actitud de cortar el juego ahí, cuando tenemos que cortarlo realmente, para que sea falta, así puedan venir los defensores a ubicarse a su lugar y bueno, y completando el gol hecho. Gracias León. Gracias a vos, un saludo a toda la afición de Radio Fútbol y a todos los televidentes.